...tiene la palabra el señor Diputado Pedro Rubén Miranda. Gracias, señor Presidente. Señor Jefe de Gabinete, yo voy a reiterar una pregunta que le hice en su presencia anterior acá en este recinto, en la Honorable Cámara de Diputados. La he hecho por escrito también en la 1542. Para tratar de dirimir si en la respuesta anterior o ahora se mintió o se cambió opinión. Y tiene que ver con el tema de los impuestos internos. La cerveza se venía con un proyecto original el año pasado de una carga tributaria de impuestos internos del 17% y salió con aprobación por ley de este Congreso del 14% dejando el 8% que venían anteriormente las de fabricaciones artesanales. Yo se lo pregunté a usted, usted dijo que no tenían pensado que el gobierno lo iba a modificar. Es cierto que tienen facultades delegadas y que pueden bajarlo. Pero en la pregunta que reitero, yo para su presencia hoy acá en el recinto, me contestan de Jefatura de Gabinete. De Cacico, contestan un montón, yo la pregunta es específicamente el impuesto a la cerveza, pero bueno, contestan todo el tema de la vitivinicultura, hacen inmediatamente la comparación, yo no le había hecho una pregunta, que quisiera después referirme unos minutos de la diferencia entre elaborar vino y producir cerveza. Y en la respuesta ponen concretamente que así como atendieron y escucharon al sector vitivinícola, lo han hecho ahora con la cerveza y que creen razonable bajar al 10% en un número adecuado. Como era una medida ya realizada o por realizar, pero hablan de todo el 2018. Entonces empezamos a buscar con algunos asesores, no encontramos ninguna norma que haya dictado el Poder Ejecutivo Nacional para ver si la han bajado o no. Y acá viene el concepto equivocado, aún con el 14%, el ratio de beneficio de la cerveza es ampliamente superior a la que tiene la industria vitivinícola. De hecho, el resultado neto marca un 4% para bodegas que elaboran y que es la parte final de la elaboración del vino, y un valor cercano al 18% para la cerveza. En la Argentina, en todas las zonas vitivinícolas que hay, que son muchas y que se está ampliando porque hay ya cuestiones experimentales en otros lugares donde inclusive no se daba, generalmente era el oeste argentino, y ahora también se está dando en otros lugares donde no hay tanta altura, donde no se dan aparentemente las condiciones. Hay 18.000 productores, hay más de 1.250 bodegas. El proceso de elaboración del vino va desde la vendimia, que es la que quizás más conocen los que no son de regiones vitivinícolas porque participan en celebraciones, fiestas, porque esto es una celebración para el productor desde el año 1.500 que se da acá en la Argentina, el tema de la vitivinicultura. Después viene el despalillado, el estrujado, la maceración y fermentación alcohólica, el prensado, la fermentación melalolática, la crianza, el trasiego, la clasificación y el embotellado. Involucra mucha mano de obra artesanal en la cadena productiva para poder llegar a la elaboración. Y ni hablemos de las condiciones climáticas, las condiciones de mercado y un montón de cosas. Y la cerveza, en la Argentina hoy está concentrada por dos empresas multinacionales que obviamente tienen la posibilidad de vender más, de producir más, de hacer más publicidad y más propaganda porque está equilibrado con la cantidad de graduación alcohólica y que le está yendo muy bien. Entonces, en una Argentina que tenemos serios problemas de déficit, bajarle más impuestos a esta producción de la cerveza, producción industrial y no la elaboración artesanal que tiene el vino, me parece que va a contrapelo de lo que decimos. ¿Cómo reducimos el déficit? ¿Mejorando los ingresos o recurriendo solamente al financiamiento externo por los distintos organismos? Cuando estas industrias pueden aportar, les va bien, facturan y ganan más que la industria vitivinícola, el porqué de esto. Entonces, vuelvo a reiterar la pregunta para ver si una puede contestar. ¿Afirma lo que dijo en la sesión anterior que no se va a aumentar o vamos en camino a lo que le han repuesto por escrito que les parece bien bajarlo a un 10%? Nada más, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.